Esta casa vale 89 mil dólares, casi 2 mil pies cuadrados, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, un cuarto de acre, está completamente cerrada, tiene piso de baldosa, la cocina, esta casa fue construida en el 2005, es una casa muy nueva con toda la tecnología, tiene los electrodomésticos, tiene una nais cerrada de piso de baldosa, las piezas son en carpeta, la compra, este es el baño principal que tiene vista hacia afuera, estos son los clósetes y la piedad principal, este es el baño auxiliar, esta es la parte de atrás de la casa, está la nais, está el cuarto de acre que tiene la casa, este es el garaje con control remoto, eléctrico, control de la ley, parte de frente de la casa, la parte del lado de la casa, aquí podemos ver la sala, comedor, cocina, tiene un techo alto, toda esta casa son de techo alto, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, esta casa vale 89 mil dólares, desde 2005, 239-645-6017, estamos para servirle, para ayudarle, para lo que usted necesita, vendemos las casas más baratas en Saúl de la Florida, muchas gracias.